No, ni a mí. No sé qué estará pasando, pero no, no me contesta Soto. Ni a mí tampoco, yo también he tratado. ¿No ven la pantalla? ¿Andé? ¿No ven la pantalla? Sí, salgo yo. Ah, ok, mira, voy a pasar lista. Cierra, cuña Eduardo. Sí. Cierra, cuña Eduardo. Presente. Cano, Muñoz, Berta. Presente. No se conectó Jessica, ¿verdad? No se ve. No, no. Pero somos cuatro, maestra, en donde dice el grupo. Somos ustedes, nosotros dos y alguien más. Sí, es Jessica y Martínez Diego. No sé, no me dijeron nada. Ok, es la asistencia de ahorita, que no la había, este, que no les pasé listas un ratito, pero ya ahorita ya la retomé. Berta, no te había felicitado. Berta, no te había felicitado, ¿eres mamá? Sí, gracias, amable. Ok, muchas felicidades, Jessica, y te pongo tantito las mañanitas. Y ustedes también, pues, a todos los que somos, ¿verdad? Sí. Yo todavía no soy mamá, pero, y gracias, como quiera. Gracias, gracias. 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 Jessica Cortés. Gracias. 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 intención educativa. ¿Qué es un objetivo? Es un enunciado que describe con claridad las actividades y los efectos que se pretenden conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, una sesión, un episodio o un ciclo escolar. ¿Qué es lo que nos dice? Que tenemos que tener la lista de temas como un punto de partida para la identificación de los principios, conceptos, ideas fundamentales detrás del conocimiento. O sea, yo tengo que saber bien definidamente qué es lo que quiero dar a conocer. Debo planificarlo, o sea, debo ser concreta y clara, con el mínimo rigor, que debo obtener mi punto de partida y el punto de llegada a toda experiencia educativa. Debo orientar y estructurar. ¿Sí? Dice que las características de un objetivo debe ser pertinente, debe ser claro, factible y evaluable. ¿Qué significa esto? Pues de que si yo tengo que ser comprensible, tengo que saber a dónde quiero llegar con mis alumnos, lo debo de construir de una forma muy directa, tanto en la redacción como en el vocabulario, a su manera que ellos comprendan lo que yo quiero, para que los alumnos lo interpreten de una manera correcta. Y debemos aclarar las actividades y los contenidos. ¿Qué es lo que yo espero que ellos aprendan? Y debo promover una situación pedagógica. O sea, yo tengo que dirigirlos a ellos el objetivo. Se dice muy claro que para ser un buen docente, yo tengo que ponerlos también a participar a ellos para lograr hacer un objetivo en donde ellos también nos compartan la fórmula para llenarlo. Así es. Y ponerlos a trabajar en equipo para que pierdan el miedo en participar. Porque muchas veces, bueno, me tocó en una secundaria, eso fue en secundaria, de que los alumnos no estaban acostumbrados, ya estaban en tercer año y no estaban acostumbrados pasar a enfrente a exponer. Me comentaban de que, pues, los maestros sí les encargaban tarea, pero individual, este, y nada más era de entregar. Le digo, no, es que cuando ya ustedes están en tercero de secundaria, deben de hacer grupos en equipo y trabajar en conjunto. ¿Para qué? Porque van a pasar a la preparatoria. Ya en la preparatoria es otro nivel. Terminan, para los que van a terminar la preparatoria y continuar con la universidad, tienen que saber, este, trabajar en grupos, en equipos y trabajar, este, saber comunicarse, más que nada comunicar la información, ya sea al maestro o en conferencias, en, en, este, hacer competencias, quien, quien, este, en habilidades de, de lectura. Y me decía, no, maestra, es que mi maestra, este, pues, nada más nos encargaba trabajos y, pues, la verdad, sí nos da pena pararnos enfrente en el público, porque qué van a decir nuestros compañeros. Yo tenía ese grupo de primero, segundo y tercero. Este, era un grupo muy pequeño, pero, eh, los tres grupos los manejaba en un salón, desde primero a tercero. Entonces, este, sí me dio bastante cosita, porque dije, bueno, están en tercero y con este, pues, era un colegio, ¿verdad? Sí. Se supone que, pues, los niños tienen que, ya están en tercero y tienen que tener esa, esa, este, perder el miedo, más que nada, porque decían, es que pararme enfrente me da miedo, mis compañeritos se van a burlar de mí, ¿qué van a decir? No, para eso estamos y todos tenemos que pasar enfrente a hacer una exposición, no nada más leer desde tu lugar, tienes que pararte acá enfrente a desenvolverte como, como persona, no importa si te equivocaste, este, te corregimos o igual se repite lo que te corregí, que te equivocaste y no pasa nada. Y, este, y ya, pues, fue poco tiempo lo que estuve con ellos, pero sí me habían comentado que ellos no, este, no participaban en frente ante el grupo. Sí. Y, pues, sí, es bien importante eso, ¿verdad? Porque el alumno pierde el miedo y ya conforme, este, ellos van perdiendo el miedo, pues, va, más, se pueden ir avanzando y pueden ir, este, formándose como, como personas. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos las funciones y las recomendaciones para redactar el objetivo. Dice que tenemos que saber que las actividades se expresen, ¿verdad?, en los objetivos para lograr el aprendizaje significativo, o sea, el uso inteligente y flexible de lo aprendido. Que las actividades permitan, más que la memorización, tenemos que hacer una explicación, una justificación, aplicar, extrapolar o analizar de cualquier tópico cualquiera. Son evidencias de aprendizaje por comprensión, o sea, más que memorizarlos, hay que enseñarlos a comprender lo que estamos aplicando o haciendo, ¿sí? Se dice que puede discutir el planteamiento del por qué y para qué o la formación de los objetivos con los alumnos siempre que existan las condiciones para hacerlo. Los criterios de discriminación de aspectos relevantes de contenidos o de la instrucción oral o escrita. Aquí podemos, nosotros, como quien dice, ver lo que más me interesa que él aprenda de un contexto. Si está muy amplio y no se puede ver en una sola sesión y tenemos el tiempo limitado, tenemos que buscar cuáles son las partes más importantes que ellos deben de conocer. Aquí también dice, ¿verdad?, que debe generar expectativas apropiadas en los alumnos sobre lo que se va a aprender, lo que se espera de ellos durante y al término de un determinado tiempo. Tenemos que saber cuál es el criterio clave para la evaluación. Ellos deben de saber cómo vamos a evaluar su conocimiento. También dice aquí que debemos mejorar el aprendizaje intencional si el alumno es consciente del objetivo. Proporcionar al alumno los elementos indispensables para orientar sus actividades de automonitoreo y de autoevaluación. Dice que no debemos enunciar demasiados objetivos, ya que los alumnos pueden extraviarse. Es mejor uno o dos, bien formulados, sobre los aspectos cruciales de la situación de enseñanza. Dice aquí que la generalidad de su formulación dependerá del tiempo de instrucción que abarque. En la siguiente diapositiva ya vamos a ver los ejemplos de una redacción. Dice aquí, el objetivo general debe conocer y distinguir de los distintos tipos de controles necesarios para un diseño experimental. Se debe hacer en la elaboración de objetivos de aprendizajes, tomar en cuenta los verbos utilizados que se deben hacer como referencia a un comportamiento que se dice de la manera amplia y diversa o no como una conducta observable predeterminada. Dice aquí que no existen verbos exclusivos para cada categoría, que en algunos casos pueden utilizarse los mismos verbos. un objetivo puede hacer referencia a varios contenidos específicos a la vez y un mismo contenido puede encontrarse en varios objetivos en la medida que puede ser objeto de diferentes tipos de aprendizajes. ¿Qué nos dice aquí? Que tanto el objetivo puede usarse en los diferentes objetivos, ya sea de una clase, de una asignatura o un curso, y que el contenido puede usarse en los diferentes tipos de objetivos, ¿sí? Y aquí ya vemos los objetivos de alguna manera específica. Aquí dice, el objetivo de aprendizaje de conceptos. Ejemplo, el participante identificará las características de la educación a distancia, permitiéndole con ello reconocer las diferencias entre la educación presencial y la distancia. ¿Sí? Luego dice, objetivo de aprendizaje de procedimiento. El participante realizará búsqueda de información especializada utilizando bases de datos almacenadas en discos compactos o de servidores de internet. Y otro ejemplo de objetivo de aprendizaje de valores. Dice, el participante reconocerá que la educación a distancia, el tiempo y el ritmo de estudios de los estudiantes deben ser respetados. Y aquí, pues, son los ejemplos que yo les puse. Y ya seguimos que cómo debemos redactar una competencia. Dice que la competencia, pues, ya hablábamos que teníamos tres elementos básicos, ¿verdad? Y dice, aquí se requiere tener una capacidad que debe ser desarrollada. Debemos incluirla de manera íntegra los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que queremos que aprenda el alumno. De una, debe ser específico de una especialidad o de una área de conocimiento. Y el ámbito y el contexto donde se desempeñará o aplicará esta competencia. Y aquí dice que podemos hacerla de dos maneras. Una puede hacerse en forma de una pregunta guía o la otra puede hacerse de una tabla. Y aquí vemos el primer ejemplo. Si puede darlo más abajo, maestra. Dice, el primer ejemplo habla de que consiste en responder una pregunta guía. Y dice, con la intención de definir al profesional lo que se pretende formar. ¿Qué debo ser capaz de hacer? O sea, esta guía de preguntas debe contestarme cuatro preguntas. ¿Qué debo ser capaz de hacer? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo o con qué elementos y qué nivel de desempeño y qué resultados obtiene? Y la segunda es elaborando un cuadro guía que debe contener cinco columnas que se refieren al verbo. ¿Qué verbo? El verbo en acción. ¿Qué objeto? Los objetos son los ámbitos identificables que recae la acción, objeto, recurso o situación. En la finalidad o la intensidad de esta competencia debe decirnos los propósitos de la acción, la utilidad de adquirir actitudes, conocimientos, habilidades sobre este objeto y el contexto o restricciones, que vienen siendo las condiciones, los parámetros que señalan el nivel de calidad de la ejecución. O sea, criterios y recursos que evalúan la acción sobre el objeto. Y tenemos que tener un fundamento científico que equivale a los conjuntos de conceptos hasta acciones de fenómenos observables y cuantificables. Y abajo les pongo un ejemplo de una competencia redactada. Se dice, ¿verdad? Que el alumno, aquí dice claramente, evalúa las lesiones de un paciente politraumatizado, ¿verdad? Con la intensidad y finalidad de establecer un abordaje terapérico con el contexto de no provocar lesiones adicionales y con el fundamento científico que dice, con base a los conocimientos anatómicos y fisiológicos que identifiquen las lesiones. Entonces, yo aquí vamos a evaluar la capacidad del alumno, en este caso a lo mejor un residente médico que está en el servicio de urgencias y que debe evaluar un paciente cuando ingresa. Aquí dice, los dos procedimientos, o sea, las dos formas de hacer esta competencia o redactarla, expresan, implican, ¿verdad? Explican el desempeño que debe lograr el sujeto. La competencia se refiere a una acción que recae sobre algún objeto y expresa los propósitos y las condizaciones para su realización. ¿Alguna duda por cómo se debe hacer la competencia? No, está muy bien. No sé, Eduardo. Eduardo. Está bien. Y luego ya hablamos sobre capacidades de enseñanza y la planeación didáctica. Se dice que la enseñanza requiere de tres momentos, ¿sí? Las capacidades en sí, en todos los textos que yo leí, autores, nos hablan como que la capacidad es parte de la competencia. Y como habíamos visto ya, la pirámide del pensamiento, ¿verdad? De los conocimientos, nos habla como que es una parte para poder llegar a la competencia. Entonces se dice que tenemos tres fases para la enseñanza, que es la fase preactiva, que es la planeación, la fase interactiva, desarrollo de acciones, contextos escolares y la fase postactiva, que ya nos va a decir análisis y evaluación de lo sucedido en la planeación y en la interacción. El docente debe planificar, adaptar y organizar para hacer toma de decisiones en relación de las capacidades relevantes y los saberes, ¿sí? ¿Qué es esto? Debe construir estrategias para alcanzar los objetivos curriculares. Como ya habíamos dicho, que los objetivos curriculares pueden ser factuales o conceptuales, ¿sí? Entonces aquí nos habla que tenemos que tener una relación de las disciplinas y los contextos escolares específicos para ir llevando al estudiante. Debe de elegir una o dos capacidades. Por ejemplo, una capacidad de resolución de problemas o una de pensamiento crítico. O aprender, aprender el trabajo con otros, la comunicación o los compromisos y la responsabilidad. ¿Se acuerdan que hace rato dimos las características fundamentales de las capacidades o cómo son las capacidades más importantes? Bueno, aquí les ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ejemplos de cuáles capacidades podemos elegir para que nuestro alumno aprenda en ese tema que queremos dar. Dice que debemos escoger más apropiadas para lograr en el aula, preven actividades y experiencias en situaciones. Hay que saber qué escenario vamos a tener para incrementar esas capacidades cognitivas, interpersonales e intrapersonales. Eso es un reto. La experiencia que el estudiante o la estudiante adquiera va a ir acumulando dentro o fuera de la escuela. Determinará sus criterios, sus procesos, sus procedimientos que permitan evaluar las capacidades de o de las alumnas y la evaluación del docente. Muchas veces en muchos cursos se evaluó al alumno, como habíamos visto, en una pre-evaluación y post-evaluación al terminal del curso y también le damos al alumno a que nos evalúe, el contenido era lo necesario, si lo dimos en la forma aplicada correctamente, si comprendió los contextos que queríamos dar, qué calificación nos daba en cuanto a la presentación de los temas. Entonces, el alumno también nos puede evaluar a nosotros como docentes. Así es. Es muy buen tema también. Ahí en la secundaria donde yo trabajé, en el colegio, ahí también los directores ponían un test. Era un test de evaluación al docente. Primero, el alumno evalúa al docente, ¿no? Este, cómo es el maestro en el salón de clases, si explica bien, todas esas formas, el alumno te evalúa, si el maestro te explica bien, si cómo te califica, pero pues también, pues nosotros como docentes, ¿verdad? Pues los evaluamos a ellos en trabajos, en sus exámenes, cómo salen ellos también, ¿verdad? Esa es una forma de evaluar al alumno, pero el alumno pocas veces evaluó al maestro, pero se implementó esa forma para que el alumno pueda evaluar al maestro y también tenga una calificación en, o sea, el maestro tenga la, tenga un resultado con los de directivos, vaya, para que el directivo sea, tenga un resultado y decir, ah, bueno, este maestro me conviene que siga aquí porque, pues, este está enseñándole bien al maestro. O muchas veces, a veces, el alumno también, si le cae mal al maestro, pues va a poner, no, pues el maestro es malo, es bueno, regular y así, pero es muy buen tema, ¿verdad? Porque, pues, también dentro del trabajo, pues, como comentábamos, este, no precisamente en una institución, también en las empresas maquiladoras, evalúan a los operadores, este, haciéndoles un test para saber qué habilidades tienen y puedan ascender a otro, este, a otro, a otro puesto de trabajo. Y muchas veces, pues, les ayuda en, como mencionaba, en la actitud, la actitud, este, les, les, les ayuda porque si, si tienen esa, esa actitud, pues, van a ascender, pero a veces, aunque tengan esa actitud, si, si, como mencionábamos hace un ratito también, ¿verdad? De que tienen la actitud, pero si te dicen, vas a venir un viernes, un sábado, a tiempo extra, a veces eso, dicen, no, pues, es que tengo familia y necesito estar con ellos, y, pues, ahí ya, este, ya no les, ya no les ayuda tanto porque, pues, la empresa también lo requiere, y yo sé que la familia también es lo primero, ¿verdad? Pero, este, si, si la persona se niega, cuando realmente lo, cuando realmente la persona diga, ay, yo quiero tiempo extra, ¿por qué no me dan? Entonces, el supervisor va a decir, este, cuando yo te requería, tú no quisiste, ahora tú quieres, y, pues, se lo damos a otra persona, demuéstrame primero que, que, que vas a apoyarme cuando yo requiera, te voy a considerar en todos los aspectos de hoy en adelante, en tiempo extra, en que vengas viernes, sábado, no sé. Es, depende también la actitud del, del operador y también el, el desempeño. Así es. Como ya habíamos dicho, que, por ejemplo, las capacidades, ¿verdad? Este, en los temas tratados de la, de, del tema anterior de la clase, ¿verdad? Se dice que se basaba también como las competencias en el saber conocer, ¿verdad? Saber qué, el saber hacer, cómo lo hago, y el saber ser, que es, mis valores. Entonces, como podemos ver, todo esto es formación desde la primaria, secundaria y universidad para, bueno, los que llevaron carrera técnica a nivel bachillerato, ¿verdad? Para que así ellos puedan adaptarse al medio laboral. Se dice que no solamente nosotros debemos aprender de la escuela, porque el saber ser, o sea, cómo es cada uno con nuestras actitudes, o nuestros valores, lo aprende uno de la casa, de los vecinos, de, de, cómo somos, este, con nuestra ética personal, porque los valores los aprendemos. Se dice mucho, ¿verdad? Ahorita, en la relación de las escuelas, que mi escuela es mi segunda casa, pero mi primera escuela es mi casa. O sea, ¿cómo tengo que aprender de mi casa, cómo comportarme, cómo ser, y cómo continuar lo que vamos a aprender en nuestra escuela? Exactamente, y más que nada, pues, como mencionaba, la actitud, porque muchas veces, este, pues, sí tenemos la actitud, tenemos esas capacidades, y tenemos el conocimiento, como mencionabas ahorita, en la escuela, pues, se aprende, en nuestras casas, también lo tenemos, porque nuestros padres nos los enseñan, ¿verdad? Pero a veces, te juntas con una persona que es negativa, y dices, ay, es que, este, la persona negativa, ay, ¿para qué lo haces? Y, al final de cuentas, como quiera, te van a pagar. Es, no te apures, porque, pues, como quiera, no te van a aumentar el sueldo. Sí. Saca lo que puedes, o haz lo que puedas. Si trabajas más, como quiera, no te van a pagar más. Este, y eso es incorrecto, porque, porque, la, la capacidad, y el conocimiento, y tu actitud, pues, eso te ayuda bastante a superarte. En la escuela, como mencionabas, en la escuela, pues, aprendes la teoría. En el trabajo, pues, ya va la práctica y parte de la teoría, ¿verdad? Porque, pues, la práctica, pues, la aprendes ahí con cursos que ellos te enseñan en la empresa. Y la práctica, las, las teorías, pues, dicen, ah, esto lo vi en la escuela y me sirve para hacer esto, para hacer cambios, innovar, innovar productos, innovar, no sé, algo del, del trabajo. Y, pues, el, el director o supervisor ve, ve la capacidad que traes y dice, ah, esta persona me sirve, la voy a, la voy a mover a este, a este puesto, o la voy a mover a este lugar, ¿por qué? Porque, porque le está poniendo muchas ganas al trabajo. Sí. Maestra, hay algunas empresas que cada vez que hacen aumento de salario, hacen una evaluación del comportamiento, de las capacidades, de las habilidades, si fue a hacer un curso, o sea, uno va anexando al expediente, todo lo que uno hace, ¿verdad? Y entonces, ellos van a dar un porcentaje de aumento diferente a alguien que no está realizando nada. Así es, a mí me pasó, o sea, yo trabajé en varias maquiladoras, bueno, no en varias, en dos, en dos maquiladoras, duré muchos años en esas dos, yo empecé como operadora, nada más con secundaria, bueno, estaba, estaba estudiando la prepa, pero, este, me salí por venirme para acá, para la ciudad, y pues yo no conocía de maquiladoras, no sabía nada, yo llegué a los 17 años, y pues, entré a, a una maquiladora, para mí todo era nuevo, pero yo traía muchas ganas de aprender, muchas, actitud, mucha actitud, vaya, este, y conseguí, y seguir superándome, más que nada, entonces yo llego a la maquiladora, me contratan, este, entro como operadora, pero a los tres meses yo me, bueno, mi mamá me inscribió a una prepa, y yo llevé, este, un papel a donde yo estaba estudiando la prepa, y pues el supervisor luego, luego dijo, ah, mira, tú traes actitud, traes capacidad, bueno, traes ganas de aprender y superarte, este, pues me movieron de, de, de operar, de operación, de operadora, a, este, a reparación, al departamento de preparación de productos, y mucha gente, muchos de mis compañeras, se molestaron, dijeron que por qué a mí me habían ascendido de puestos, y tenía muy poco tiempo, este, cómo era posible que ellos tenían años trabajando, y no les ofrecían un puesto, muchas veces es que es la actitud, cómo te desempeñas laburando, este, las ganas de superarte, ya cuando yo terminé la prepa, pues llevé mi certificado, la constancia, soy técnico en, en informática, pues me mandaron a recursos humanos, pasé por varios, varios, este, procesos ahí en producción, verdad, operadora, reparadora, jefe de grupo, calidad, hasta que llegué a recursos humanos, pero todo esto me costó, porque, porque mi actitud, o sea, el desempeño que yo fui, me decían, vienes el domingo, ah, sí, este, te quedas tiempo extra, claro que sí, este, yo sabía que traía tareas de la escuela, pero decía, bueno, me quedo tiempo extra, me van a pagar más, y voy a poder pagar la colegiatura, y así, eso me fue ayudando hasta que llegué a recursos humanos, y, y pues mucha gente, cuando ya me encontraba en los pasillos, ay, Vero, muchas felicidades, este, le echaste muchas ganas, mira, yo tengo 20 años trabajando, y nunca, este, cambié de puesto, porque no le puse las ganas en estudiar, nada más con la secundaria, y ya, pero son personas que se conforman con lo mismo, quieren, 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 este, que los muevan de puesto, pero no, este, no, ajá, no presentan un, este, actitud para decir, bueno, es que si yo me dicen, quédate tiempo extra, me quedo, este, te ponen, me pusieron una línea, yo empecé en producción en una línea, que yo estaba solita, y me pedían 150 piezas, de esos, unas piecitas chiquitas, que las utilizan las motos, este, y me decían, 150 piezas por hora, tú solita vas a hacer esa función, o sea, yo ensamblaba, yo en, este, soldaba, y empacaba, y sacaba mi producción, porque como nadie me molestaba, nadie me hacía plática conmigo, pues yo sacaba mi producción, y pues era la actitud que le ponía a uno, y pues, gracias a Dios, pues, me fue muy bien, y, y logré mis objetivos, y también, pues, más que nada, pues, para poder hacer un, un buen trabajo, en, en la escuela, tenemos que cumplir con los objetivos. Así es, y, y en las empresas ven mucho, ¿qué otras cosas haces tú? Por ejemplo, como usted decía, trabajo en una maquiladora, yo trabajé en Minera Utrán, y trabajé en Petrocel, que son dos ramas diferentes, una es petroquímica, y la otra es minería, pero sin embargo, cuando yo entré en seguridad industrial, pues yo llegué, y lo primero que vi es que las oficinas donde nosotros trabajábamos, estaban muy sucias, y me tocaba trabajar a mí, el sábado, y al doctor, y al ingeniero, como eran empleados de lunes a viernes, yo, ellos no iban, entonces, el sábado que yo fui sola, pues yo vi sucio, y le dije a mi compañero técnico de la caseta de seguridad, tendrás pintura blanca, porque quiero pintar las paredes, porque se ven muy sucias, no me gusta trabajar en lo sucio, entonces, él me llevó pintura, y me puse a pintar las paredes, los tablones de la repista del material, incluso hasta donde se ponían las anitas, para lavarse las manos, pinté de las anitas, y luego vi que las batas, los cascos, y los guantes estaban muy sucios, para los visitantes, entonces me puse a lavar los cascos, y en una bolsa, me llevé la ropa sucia, y me fui a lavarla la casa, pero porque yo no sabía que se hacían requisiciones para lavandería, y todo eso, como no era nuevo, yo tenía una semana ahí, menos de una semana, como tres, cuatro días, entonces, se me hizo fácil llevarme la ropa, y lavarla, y plancharla en su casa, ¿verdad?, y regresar el lunes con todo limpio, entonces, llego yo, acomodo todo, y llega el doctor, y llega el ingeniero, y ven todo limpio, blanco, con pintura, y dice, ¿quién vino a ser técnico?, le digo, no, yo me puse a pintar, ¿verdad?, porque vi muy sucio entre semana, y pues quería que se vea decente y limpio, y luego ven la ropa planchada, limpia, y todo, y dicen, ¿y la requisión?, le digo, no, yo la lavé en la casa, y la planché, entonces ellos, pues, me hicieron buenas recomendaciones, yo tenía tres meses trabajando ahí, en Minera Autoridad, y por ejemplo, mi compañero del otro turno, ya tenía 20 años, y nada más aumentaban lo básico, lo que aumentaban eran, si afuera aumentaban el 3, 4, 5%, ellos aumentaban un 12%, y mi primer aumento fue de un 36%, y casi me echó de enemigo a mi compañero, ¿verdad?, pero pues él tenía años, y nunca se preocupó porque el servicio estuviera en buen estado, o limpio, o poderle facilitar al visitante una bata limpia. Exactamente, eso es lo importante, y es la actitud, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en otra, en una institución educativa, hay ingenieros de sistemas, y hay pues casi laboratorios y de computación, ¿verdad?, y el departamento donde estoy yo, se supone que todo eso lo tiene que ser el de sistemas, y pues a mí me gusta que todo esté en orden, los cableados, que no se vayan a, o sea, que no estén todos de fuera, entonces yo un día me agarré a ordenar todo eso que vaya, o sea, más que nada manejé las 5 S en mi departamento, a ordenar el cableado y todo que se viera estético, y va la de finanzas, y me dice, oye, Gerito, dijo, este, mira qué bonito te quedó, dijo, estaban los cables todos bien salidos de fuera y que no sé qué, este, tu actitud forma mucho, dice mucho que ver, ¿verdad?, y atraes, este, como que carisma, les digo, no, pues yo no me considero así, yo simplemente me gusta ver mi lugar, este, con, que no se vean los cableados, que haya una estética de, de una forma bien establecida en el cableado, porque puede ir alguien y, no sé, con una cadena o con, este, los zapatos, no sé, este, se puede atorar y puede provocar un accidente. Sí, claro. Por eso, muy, muy importante el orden y la limpieza, como usted dice, las 5 S, ¿verdad?, organizarnos, también, desechar lo que nos sirve o clasificarlo en un momento dado, todo eso nos ayuda. Es también en un salón de clases, por ejemplo, si yo tengo visible, rotafolios, a lo mejor de varios temas que no van con mi tema a desarrollar, pues ahí sería difícil que nuestros alumnos, a lo mejor los de primaria, enfoquen la atención hasta nosotros con toda esa diversidad de alimentación, de información que nos están viendo en ese momento. Entonces, ahí sería organizar, como dice, ver el contexto original que vamos a dar para que así el alumno preste la atención debida. Es un ejemplo. Así es. No necesitamos que vengan y nos lo digan, oye, hay que quitar esto, o hay que organizar esto. Entonces, uno debe planear el escenario para capacitar al alumno. Entonces, si les voy a dar un tema de química y les voy a llevar al patio, pues no van a tener todo lo necesario o un medio ambiente adecuado, al menos que sea de exploración e ir a buscar materiales, por ejemplo, de piedras o de animales o de insectos, ¿verdad? Entonces, ya sería nosotros adecuarnos al contenido del texto que yo quiero aprender y cómo lo voy a desarrollar con los alumnos. Exactamente. Así es. Y, pues, así tienen más, por ejemplo, como mencionabas, ¿verdad? Estamos viendo, no sé, matemáticas y tengo libros de español a un lado. El alumno va a arrimarse a preguntar una duda que tenga y yo estoy con el libro de español. Pues, ahí voy a confundir al alumno. ¿Cómo es que me estás enseñando matemáticas y tú estás viendo el libro de español? Se siente coherentes con lo que estamos diciendo, haciendo, ¿verdad? Y enseñando al alumno y cómo guiarlo principalmente. Por eso claramente el objetivo dice, debe ser claro y debe saber uno de antemano. Uno hace, planea uno el objetivo con el curso o el tema que va a dar. Y también tenemos que valorar el tiempo que nos vamos a llevar a hacer alguna actividad para que se realice dentro del tiempo y podamos hacer una retroalimentación al final del clase o al inicio de la siguiente clase si va enlazada esa clase con la anterior. Así es, pues, manejar más que nada lo que es nuestras herramientas de trabajo, lo que es correcto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si, como mencionabas, para llevar bien nuestro trabajo, tener la planeación de lo que vamos a ver. Porque si no tenemos nuestra planeación, es como mencionabas, ¿verdad? Salimos al, llevamos la materia de química y lo saco al patio, este, no van a poder hacer su trabajo, ¿por qué? Porque mi planeación, yo ni planeación, tengo química, pero no para sacarlos al patio. Es estar en clase y enfocarnos a lo que es química, relación, ver los temas que vamos a ver, resolver los problemas en el salón de clase, con el pizarrón para que puedan, este, ellos captar esa información y poder resolver las dudas que tengan. Porque si, si yo me lo llevo al patio y mi planeación me está diciendo que tengo que resolverlo en el pizarrón, en el patio no podemos, este, resolver los problemas y las dudas que tengan. A lo mejor una duda sí, pero si queremos resolver un problema, no lo vamos a poder hacer. Así es. Por eso tenemos que, antes que nada, tener, para una materia tenemos que tener nuestra planeación, o para cada materia tenemos que tener nuestra planeación, para poder llevar a cabo un resultado, o cumplir con los objetivos que vamos a llevar. Así es. Bueno, maestra, pues esta es, este, ya la última diapositiva que corresponde a la actividad 1.10 de la planeación o microclase. Ok, muy bien, muchísimas gracias, este, esta la vas a subir al nuevo clavo. Lo vamos a tener que poder subir, yo les mandé por correo a los compañeros, a usted. Sí, 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 los vi de ahí, los descargué. Este, no sé si tenga alguna duda, Eduardo, que quiera hacer algún comentario. Yo no sé cómo voy a subirlo, pero ahorita investigo cómo subirlo, porque ya hice el resumen. Pero, o sea, y mandar toda la información al otro carro, porque como cambiamos de línea, y está se atragando un poquito el internet, voy a ver si puedo mandarlo a ahorita. Sí, no lo puedes subir hoy, igual lo puedes subir mañana, cuando ya te, se restablezca tu internet, lo puedes hacer. Este, igual subir las, las exposiciones ahí al, al Claro. Este, mira, deja, deja, a ver si puedo compartir la de Claro, ahorita en la pantalla. Sí, claro. Este, para más o menos explicarles. Maestra, y de los alumnos nuevos, para, para mandarles el tema educativo, dice que está Hugo. Este, yo le mandé a él el correo, pero aparte hay alguien más. A ver, deja y te digo quiénes son los contándolos. Está, está, está Eduardo, Berta, Jessica y Diego. Nada más. Te paso el número, te paso el número de Diego, o si lo conoces. A Diego sí se lo mandé, maestra, pero yo pensé que había más. No. Porque digo, Gaby, dijo usted, voy a mandarle la documentación a Gaby. Ah, me equivoqué, me equivoqué, era Jessy. Ah, bueno. Es que me mandé a Gaby, yo no le mandé nada a Gaby. No, era Jessy, perdón. Era Jessy, este, nada más es Eduardo, Berta, Jessica y Diego. Sí, está muy bien. Ok, muy bien. Bueno, voy a compartir la pantalla de Claro, a ver si la pueden ver. Para explicarles más o menos, todavía no les paso la contraseña, ¿verdad? Ah, pues. No, 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 no me ves por Twitter en WhatsApp. Pues mandándole una contraseña que es R3Z5PSB. Ah, sí. esa es la contraseña ah bueno entonces entramos y ya se la podemos mandar a usted si esa es la que está ahí cuando entramos verdad esta si esa es esa es la contraseña para entrar a claro a ver deja mande si no si la si la este la mando por whatsapp en la del grupo de del doctorado si ahí con esa pueden entrar pero yo no lo tengo ese la contraseña no me lo puede dar ah claro que si la subí al grupo pero deja ahorita te la te la paso deja te la paso te acabas de subir ahorita al grupo si la subí al grupo a las 9 de la mañana señor eduardo ahí debe estar si lo que pasa es que ahorita no puedo ver porque estoy en el si porque está usando el celular si es la que dice el grupo de 2 domingo 9 a 10 40 es la que dice en ese chat en ese chat te la mando ahí al chat pero también te la mando en whatsapp eduardo si está bien eduardo si ahí ya con ya te la envié ya con eso vas a poder entrar a la al al este al clan y ya con eso vas a poder subir este las tareas muy bien muy bien deja a ver si puedo compartir la pantalla y para de ahí cuando ya suba al al clan lo quiero yo pasar al ordenador si se puede verdad si 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 se puede más bien de su laptop de su computadora lo pasa a la classroom si porque de la classroom no podemos bajar información nada más la podemos ver no si si la pueden pueden ah no no se puede bajar si si se puede bajar yo de ahí descargué este unas unas este diapositivas maestra en mi página cuando yo abro carlón nada más veo lo que yo hice lo que yo envié no veo lo de los demás nada más lo lo que usted envió del programa que inició con lo que abrió usted fue lo que yo he rescatado ajá sí 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 ya sé o por ejemplo usted maestra nos enviaba en el antiguo en el correo que ya teníamos antes que cada quien teníamos ahí nos enviaba de classroom en el nuevo no nos pueden mandar así la información sí en el institucional sí ahí voy a ahí voy a poner de hecho este voy a subir voy a subir las tareas ahorita que eso voy a voy a subir que hicieron ustedes un resumen lo voy a poner como tarea y ustedes ahí lo van a subir para yo poderlos evaluar porque te pide una evaluación sí yo ahorita las subo las fotos ajá yo también bueno no pude compartirlo de classroom pero este nada ustedes van a entrar a trabajos y ahí va a aparecer este la tarea asignada que es el resumen y ya ahí lo suben y ya yo voy a poner este lo que es la planeación y voy a poner el proyecto que pasé a explicarle la primera vez y voy a poner mapa conceptual para que suban el mapa conceptual y el resumen del del video ¿se acuerdan? ajá ahí lo voy a poner bueno muy bien ok bueno tengo una duda este ya ve que nosotros sacamos conceptos cada quien en sus temas tenemos los conceptos generales de de capacidades de este objetivo aunque cada quien dio una parte por ejemplo Jessica que dio concepto y que a lo mejor nosotros dimos otra vez el concepto para la para el examen ¿va a valer cualquier concepto que tengamos? sí sí va a valer eso bueno como la siguiente clase tenemos ya el examen la evaluación ¿verdad? mi inquietud era que a lo mejor no tengo la información 100% como la haya dado la la maestra Jessica porque no pudo yo no accedía su información no me la mandó bueno se lo voy a pedir le voy a pedir que me lo mande por whatsapp y yo te lo envío por whatsapp para tener la misma información para tener en dado caso la contestación correcta del examen porque a lo mejor yo puedo tener otra interpretación de lo que yo escribí porque aunque le tomé fotos y escribí algunas no las tomé completas porque no se ve la pantalla completa nos veíamos nosotros sí este creo que ella sí lo subió pero lo subió al classroom pero este no se le ve reflejada no se le ve reflejada porque no la subió al ordenador la subió nada más así como lo compartió pero no se ve reflejada entonces este lo voy a descargar y se los voy a mandar y si no la puedo descargar pues se la voy a solicitar a ella no sea mejor que nos reenviara el correo que le mande a ella porque se me dificulta a mí poder sacar la información de la computadora ah bueno este le voy a decir que se la mande a su correo lo que pasa lo que pasa a mí me pasó cuando todos dimos el correo cuando estamos en la clase después Dios ya se terminó y no los copié y no los tenía entonces yo hablé me comuniqué este ya no me acuerdo cómo se llama esta persona de la un y él me los dio los correos de cada uno y luego a la mejor a ella le pasó eso y no los tiene pero al momento en que yo te mando la información te contacto los correos de todos nada más te eliminas el tuyo porque tú decís que te lo vas a mandar lo que pasa es que cuando yo hice eso todavía no mandaba a nadie usted fue el primero le voy a decir que se lo mande al correo institucional ah bueno a mí también sí le voy a decir para que utilicen ese le voy a decir que que si puede mandar su trabajo de dispositivas al correo institucional bueno muy bien gracias ok entonces dentro de 15 días nos vemos y para hacer el examen este vamos a ver una retroalimentación de todos los temas para hacer un recordatorio y este y ya Hugo le tocaba dar la retroalimentación de microclase ajá bueno me voy a comunicar con Hugo para que él nos apoye también dando la retroalimentación y ya este la otra hora pues igual el examen no va a durar ni una hora unos 20 minutos no sé si lo quieran hacer antes y ya después vemos la retroalimentación va a ser verbal o escrito más escrito de hecho voy a hacer una prueba entre semana ya la había hecho pero me equivoqué este un examen virtual este se lo pongo ahí se los dejo ahí en el en el claro y ya este ustedes lo resuelven unas 3 4 preguntas nada más como como prueba y ya este para la otra semana entre 15 días pues ya entonces si ya van a tener el examen bueno muy bien gracias gracias sí entonces que tengan un bonito fin de semana y muchas felicidades Berta para ti para tu familia los que tengan niños que sean mamás igualmente de verdad que la puedan felicitar y a quien la tenga a su lado la pueda abrazar porque con la contingencia pues no nos permite movernos mucho ¿verdad? así es felicidades a sus mamis gracias igualmente para usted Eduardo para su familia que la tenga cercana muchas felicitaciones y que Dios los bendiga por siempre y pues aquí nos vemos dentro de 15 días hasta luego igualmente sin cualquier duda pues aquí estoy a su disposición gracias ok nos vemos dentro de 15 días y que tengan buen fin igual buen fin gracias